¿Estás libre hoy? ¿Estás libre hoy? Ofrezco muchos servicios, desde adivinaciones a comprobaciones. Me estaré esperando de donde siempre. Parece que Ichiyaya te está esperando en el Barrio Rojo. ¿Quieres ir? Ir ya. Tengo ganas de verte. Bueno, quiere ligar conmigo, chicos. Hablemos. ¿Qué calor hace hoy? He sacado el puesto a la calle para ver a la gente pasar, pero igual me derrito. Bueno, ¿qué te gustaría hacer hoy? Pues la verdad es que no sabría qué decir. ¿Hacer una prueba de comprobación? Adelante. Aún no hemos acabado con las pruebas. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a pasar el rato con Ichiyaya? Pasar el rato con ella. Ahora estoy atendiendo a un cliente. Quédate a mirar, por favor. Buenas tardes. Es la primera vez que vienes, ¿no? Sí, por recomendación de un colega. Dice que puedes ayudarme con mis problemas. ¿Es verdad? Claro. El destino es absoluto. Bueno, la cosa es que estoy prometido. La próxima primavera le daré el sí a una amiga de toda la vida. ¡Qué maravilla! ¡Enhorabuena! Bueno, ¿qué te preocupa? ¿La fecha de ceremonia? ¿El destino de la luna de miel? No, ¿qué va? El problema es que no sé si vamos a poder casarnos. La verdad es que el presidente de uno de nuestros mayores socios me ha ofrecido la mano de su hija. ¿Ah? ¿Ah, sí? ¿En eso consiste verse abrumado por los compromisos sociales? ¿Crees que estaría mal rechazar la oferta del presidente? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué risa tan falsa? Relájate, anda. El poder divino nos dará la respuesta. Sí, lo he visto todo. Ay, parece que si la rechazas te arruinarás. No, ¿entonces tengo que anular mi compromiso? Bueno, eso era fácil de adivinar. Si no haces lo que te pide el jefe, es lo que suele pasar. Dani, quizás sea un buen momento para usar tus poderes. Este hombre este ha sujetado a sus compromisos sociales. ¿Qué debería hacer? Que haga caso a su corazón, claramente. ¡Anda, qué buena idea! Aunque la podrá haber ocurrido a cualquiera. ¿Qué le dirías para que elige a su amiga de la infancia? Te pondrá triste si lo anulas. Creo que eso ya lo sabe. Piensa bien la respuesta, a no ser que quieras que te maldiga con mi poder divino. A lo mejor la secuestran. ¿Qué? ¿La secuestran? No, no es ninguna cría. Pero puede pasar. Un momento, ¿en serio crees que otro podría ir detrás de ella? Uf, ¿que todos harían cola para salir con alguien así? Pues no lo voy a permitir. El único que ya la va a hacer feliz soy yo. He sido un idiota por duda. Aunque haya sido un momento. Yo me voy a casar con ella. Muchas gracias. ¡Eh, he vuelto a correr! Ha vuelto a alterar el destino. Ahora dice que tendrá éxito en el futuro. Hombre, la pregunta era que si debía casarse o no con la hija del jefe. Así que tampoco ha respondido algo con la novia de la infancia. ¿Qué pasaría con ella? He puesto en duda tus poderes, pero ya van tres veces. No me queda otra. Debo aceptar que se puede cambiar el futuro. Me lo has demostrado. Y como agradecimiento para mostrarme la verdad, a partir de ahora te haré un servicio especial. Lectura de dinero. Aumenta el dinero que se obtiene en combate durante algún tiempo. Jamás habría imaginado que se podía cambiar el destino. ¿No será evidente? No, lo siento. Ya veo. Ojalá algún día pueda conocer a uno. Aunque de momento ese deseo solo me recuerda que yo no puedo cambiar mi destino. Siempre seré un monstruo. Ostras, qué tarde es. Tendría que ir tirando. Hasta la próxima. Qué cosa es tan rara este Jaya. Adiós. Jamás habría pensado que lo de la madre de Futaba estaría conectado con los incidentes de la ciudad. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Tienes razón. Aunque estos canallas tienen nuestro mismo poder, causan desconexiones mentales a la gente. Si la verdad existen, ¿quién puede detenerlos? Solo nosotros. Esto se pone interesante. Pareces animado. Hay un nuevo miembro en el equipo, así que es hora de que muestre mis habilidades veterano. Pensaba que iba a subir de nivel esta con Morgana. Oye, tenemos que hablar. Baja. Baja. ¿Qué sucede? A ver, que me la van a liar, eh. Oye, prepárate, nos vamos a comer fuera. Esto no me lo esperaba. No te quejes, que pago yo. Futaba ya sale de casa y las vacaciones de verano casi han terminado. Hay que hacer algo. Estás reservado en un restaurante de sushi, más vale que te estés agradecido. Tengo entendido que la comida está buenísima. Sushi, yo quiero ir. No comí cuando pedisteis a domicilio, ¿te acuerdas? Ese bicho no deja de maullar, ¿eh? ¿Puede venir? ¿Al restaurante? Pero me da una penita. Bueno, te traeré un poco de sushi. Qué bien me conoce. A ver, quiero atún sangriento, atún grasiento, uvas de salmón, anguila y... ¿Qué estás pasando, Morgana? ¿Te vas a acordar de todo? Mejor apúntalo. ¿Qué tal? ¿Estaba bueno? Delicioso. Mastica antes de tragar. Nadie te va a quitar la comida. ¿Qué te había dicho? Bebe un poco de té. ¡Es fijo, fijo, fijo! ¿Los servicios? No están ahí. Solín, siempre va con prisas. Ella y su madre y yo salíamos a cenar a menudo. Esto trae recuerdos. Me había olvidado por completo de aquella época. ¡Guau! ¡Qué poco ha faltado! Pensaba que me moría. Bueno, la vuelta al día. ¿Pero vas a seguir comiendo? Estoy llena. Yo me rindo. Voy a ir al baño. Luego pago. Una cuenta, por favor. Enseguida. Cuando pasé a la secundaria, mi madre y Sojiro me invitaron a comer sushi para celebrarlo. Estaba de rechupete. El de hoy también estaba bueno. Espero que volvamos a salir algún día los tres. Yo también. ¿Cuándo repetimos? Ojalá ella hubiera comido sushi hoy también. Quiero averiguar qué le pasó a mi madre. No perdonaré al que le provocara la desconexión mental. Así que tienes que ayudarme. ¿120.000 yenes? Será una broma, ¿no? Parece que no vamos a pedir sushi para llevar. Hola, os he estado esperando. ¿Qué? Oye, ¿y mi sushi? ¿Dónde está mi atún? Lo siento. ¿Y el de ánguila? El sushi estaba delicioso. Nos comimos hasta la ración del gato. Ojalá Sojiro tuviera más dinero. ¿Y qué es por eso? Hay un sitio que me apetece más ir a comer sushi. ¿Lo adivinas? No tengo ni idea. No me sorprende. Esto es lo que se llama sin venir a cuento. Quiero ir a Quijabraba. Quiero comprar un juego, pero me da miedo ir sola. ¿Me echas una mano? Por supuesto. Eres un buen tipo. Vale, es tarde. Así que nos vemos allí directamente. Aprendí a coger el tren cuando fuimos a la excursión a la playa. Así que llegaré sin problema. Muy bien, te estaré esperando. Espera, ¿hemos quedado en Akihara? ¿Crees que Futaba estará bien? Será mejor que nos vayamos ya. Pues nada. Akihara. Nos vamos. A ver lo que nos encontramos o lo que nos encontramos. ¿Se supone que hemos quedado aquí? No ha llegado. Mira a ver si está cerca. ¿Estás sola? ¿De dónde has salido? ¿Allí? ¿Ha huido de casa? ¿Qué sucede? Esto no pinta nada bien. ¿Qué vas a hacer? Vamos a ayudarla. Vale, date prisa. Bueno, ¿puede venir conmigo a la estación por el momento? ¿Eh? ¿Quién es usted? ¡Flaz! ¿Conocerse a esta chica? Es mi amiga. No estarás mintiendo, ¿verdad? ¿Estás bien? De acuerdo. Utaba, ¿estás bien? Perdón. Pensé que ya había vencido a mis miedos a la playa. ¿Qué ha pasado? No había nadie conocido conmigo. Así que entré en el pánico. Pensé que se me iba a salir del corazón. Estaba sola y me asusté y luego me hice una bola. Entonces, esa gente me empezó a mirar fijamente y la policía vino y ya no sabía qué hacer. Escucha, Futaba. Si alguna vez estás en apuros... Llama a Bros. Qué morro le echa a Morgana, ¿no? Vale. Me relajo cuando estamos cerca. ¿No te importa estar así, no? No me puedo mover. No hace falta. Uf, ni siquiera he sido capaz de ir a comprar un juego, yo, Sara. Soy una fracasada. Futaba. Futaba. Pero no importa estar fuera, si estoy con Bros. ¿Eres algún tipo de amuleto? Por favor, Bros. Sé mi amuleto. A cambio, intentaré ofreceros una mejor navegación. Me parece bien. Me parece bien. Pues verás. Pues trato hecho. También nos asombró la capacidad de conseguir información de los ladrones fantasmas. Somos conscientes de que habría sido imposible de no haber contado con un hacker tan hábil. ¿Quién se cargaba de esto? ¿Quién se cargaba de esto? Al nacer la persona del mitanio, los vientos de bendición adorban libertad de un nuevo poder. Muy bien. Ahora que hemos tranjado el asunto, vámonos. ¿Qué? ¿Dónde? Necesito comprar un juego. ¿No estaba llorando a un poco tendido hace un segundo? Sí, pero ahora cuento con mi amuleto. Tengo los de ganar. Venga, en marcha. Pues nada, en marcha, chicos. Comprar un videojuego. ¿Quién no lo iba a decir? Hola, ¿dónde está Vivos Otrodos? En Akihabara. ¿Qué? ¡Eso es increíble, Futaba! ¿Cómo? Esto es genial, Futaba. Supongo. Espero que sigas así. Puede que incluso serás capaz de ir al instituto algún día. Sí. Bueno, suficiente. Seguro que estás agotada después de estar rodeada de tanta gente, ¿eh? Vamos a la cama. Eh, nos vamos. Tohiro y Futaba se han ido a la casa ahondando. Me llaman. ¿Quién será? El índice de popularidad brutal está por encima del 60%. Oh, me estoy poniendo colorada. Pero si yo no estoy hablando de ti. Pues todo se ha leído gracias a que Futaba ha silenciado a Meddeg. Ve, chépate esa. Lo cierto es que la situación es algo intimidante. Es alentador. ¿A que sí? Motiva que te cagas. La gente espera mucho de los ladrones fantasmas. Debemos estar a la altura. Y por si fuera poco, el caso ha sacado algo importante a la luz. Hablas del criminal, ¿no? Bueno, podríamos afirmar que era él. Que estaba tras las desconexiones mentales. ¿Y fue también el que mató a mi madre? No podemos pasarlo por alto. Mañana seguimos hablando del tema en el instituto. Al final nada de Susi. Y hemos estado aquí para allá de Konfutaba. Qué pesadilla día. ¿Quién me llamará? Los ladrones fantasmas se han vuelto súper populares. Y también hay un montón de gente que visita el foro. Debo encontrar una forma de sacarle partido a este aguje de popularidad. Ah, y le he añadido una nueva función en la página web. ¿Una nueva función? ¿No te pica la curiosidad? Te estoy preguntando. Oh, os enviaré directamente a los deseos de la gente. Espero que os guste y le podríais usar a partir de mañana. ¡Ah! No puedo creer que tenga que salir de Japón justo ahora. ¿Qué pasa? No lo sabías, el viaje escolar es dentro de nada. De todas formas, échale un vistazo a la nueva función. Seguro que será la leche. ¡Vale! 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 Gracias por ver el video.